Voy a hablar esta noche, porque es de noche, de un pequeño libro de David Silvester que se titula Picasso, publicado por la editorial Elba. Son un conjunto de artículos que escribió David Silvester en distintos momentos en torno a Picasso. Silvester que es un conocidísimo crítico británico que sobre todo se hizo popular por sus ya canónicas y míticas conversaciones con Francis Bacon. De cuando en cuando vuelvo a meterme en los jardines picasianos, a veces con mucho ánimo, otras con franco desánimo, pero ahora estoy absolutamente entusiasmado porque estoy preparando una exposición de la obra gráfica de los últimos años de vida de Picasso, que es un material verdaderamente fabuloso. En este volumen hay un texto de Silvester sobre esos grabados y sobre el estilo tardío picasiano que leí ya hace tiempo y por lo tanto he vuelto a revisar el libro. Y también tengo que decir que he leído el primero y el último de los capítulos que no los había leído en la otra ocasión. Bueno, voy con el pequeño volumen que está traducido por José Moreno. El primero de los textos se titula Picasso y el cubismo analítico y lo escribió David Silvester con motivo de la gran retrospectiva de Picasso que se celebró en la Tate Gallery en 1960. En aquel momento escribió tres artículos para el New Statement y en esta ocasión recoge solamente una parte de ese material. Bueno, aquí lo que hace sobre todo es analizar cómo fue desplazándose Picasso desde el cubismo analítico al sintético y sobre todo cómo fue consiguiendo pasar de esa época de diálogo con Braque y sobre todo de desafíos con Josh Braque para llegar a su estilo cubista más característico y que le permitía una mayor libertad de acción. Dice en la página 14 que Picasso usaba el cubismo analítico como un lenguaje formal sumamente complejo y que es indudable que este estilo fue ideado por Josh Braque en los paisajes del estanque pintado durante el verano de 1908. Y es muy posible, dice Silvester, que si no hubiera ideado Josh Braque nadie lo hubiera hecho. La llegada del cubismo analítico no cuajó sino como la idea de representar varias perspectivas simultáneamente del mismo objeto y es algo que van a realizar de una manera vigorosísima durante siete años. Y es algo que tiene que ver también el caso de Picasso con las cintas de Avignon y con el modo en el que él había sufrido la influencia de la pintura medieval catalana, de la pintura románica y también de los trabajos de las máscaras de los aborígenes del Congo que he visto en el Museo de Trocadero. El cubismo analítico subraya Silvester convirtió a Picasso en un buscador y no en un descubridor y Picasso es un artista que no deja de enfrentarse a otra cosa que a la experiencia sensible y tratando de prolongar los vaivenes de su ánimo pero sin dejarse arrastrar por la temporalidad sino tratando de mantener firme el motivo. Si en consecuencia dice en la página 22 uno lamenta que a un cuadro de Picasso le falte la riqueza y hondura de un matiz o de un bonard no es por nostalgia de la contundencia abarcadora que caracterizaba a las obras maestras del pasado sino porque uno desea que la pintura sea paradójica no tanto una suma de destrucciones sino una suma de contradicciones. Es bastante curioso porque en distintos momentos Silvester trata de atenuar la fascinación por la pintura picasiana y trata de homologarle a otros pintores y se revela que parece que le interesara mucho más Matisse que el propio Picasso o que sobrevalora a veces a George Black por encima de Picasso o también que coloca aquí como obras maestras por ejemplo a Bonnard. Pero yo tengo que decir que en realidad si hacemos un análisis mucho más profundo me parece que Picasso no tiene mucho que envidiarles ni está en ningún momento por debajo de estos artistas a los que mencionan. Luego viene el capítulo sobre el último Picasso que como dije ya trabajé en su momento y publicó por primera vez este texto en el año 1987 en el catálogo que se hizo sobre Le Dernier Picasso, el último Picasso que se llevó en el centro Georges Pompidou de París en el año 1988 y luego se publicó como final de juego en el catálogo de la exposición también del último Picasso celebrada en la Tate Gallery y también escribió de nuevo sobre estas cuestiones para la London Review of Books en el año 1988. Es el texto más interesante de este volumen y en él subraya desde el principio Sylvester que en los últimos años de la vida de Picasso el tema central es la experiencia erótica, las obsesiones, los placeres, los desengaños, las fantasías y esto es algo que mantuvo en su cabeza, en su imaginación incluso cuando rebasó los 90 años de edad. Se dice que o dice Sylvester que la obra final de Picasso tiene una franqueza erótica hasta entonces prácticamente inadmisible. Cuando se expuso la suite 347 que yo voy a revisar y exponer prontamente en la Fundación Bancaja que tiene una edición de la suite 347, la galería Louis Leroy en el año 1968-69, es decir justamente hace 50 años, consideró que algunas de las estampas, algunos de los grabados eran indecorosos y por lo tanto los presentó a veces en estancias cerradas, en estancias privadas porque se considera que tenían un carácter obsceno, un carácter pornográfico. El extraordinario grupo de gráfica final y los dibujos y los cuadros finales de Picasso según Sylvester está muy marcado por la experiencia de la impotencia, de la pérdida de habilidad, que a veces también era la sensación de pérdida de reputación o incluso la pérdida completa de todo que le colocaba a Picasso únicamente como alguien que tenía que entregarse a los placeres del guayerismo, aunque manteniendo siempre la férrea voluntad de hacer arte. La obra final de Picasso tiene algo de tragicomedia y es la tragicomedia de un pintor que vuelve sobre su propio imaginario de juventud, que vuelve sobre Rafael, que vuelve sobre la historia del arte y sobre todo que es a veces o se autorretrata como un anciano ridículo pero un anciano que subraya sobre todo los aspectos tragicómicos de su existencia. Mantiene evidentemente todavía ese tema ostinato, ese tema ostinado que es la relación del pintor con la modelo, del modelo en el estudio, pero también está haciendo una paráfrasis absoluta de la historia del arte estableciendo duelos con Delacroix, con Ingres, con Velázquez, con Manet o con Poussin o también retando a David o a Degas. La serie de Las Meninas es una serie crucial, especialmente en el diálogo que tiene con Braque y en esa especie de revisión del motivo del estudio del artista y sobre todo a partir de la grisalla del estudio del estudio 2 que pintó Braque y de la que según Silvestre habría tirado o se habría aprovechado el propio Picasso. Picasso dirá en la página 33, emerge en el otoño de 1964 encontrando su estilo tardío, que es un estilo de enorme sobriedad y de gran descaro, con obras que reflejan el horror de la vejez y la implacable crudeza del paso del tiempo. Picasso tenemos que aceptar con Silvestre, jamás fue un expresionista, nunca llegó a tener el corazón en la mano, fue, dice hermosamente en la página 34, como Don Juan, un español que bromeó con un pie en la tumba y aulló desafiante cuando lo arrastraban a los infiernos. Su obra afirmó hasta el final que aún siendo un diario el arte no está hecho para la confesión sino para el juego. Su obra, la de Picasso, transmite siempre un formidable aliento vital en el que son cruciales los recuerdos de las señoritas de Avignon y sobre todo esa inspirada vecindad con el ambiente del burdel y del prostíbulo. Picasso no deja en sus últimos años de excitarse a sí mismo, de volver sobre su imaginario juvenil, pero también de repensar su imaginario final como algo que tiene que ver con la desmesura de las proporciones humanas, como una especie de corporalidad descoyuntada que de nuevo hace que reaparezcan las imágenes de los frescos románicos catalanes. Vuelven los cuadros del año 65-72 sobre las señoritas de Avignon, pero sobre todo hay esa enorme vitalidad que no es meramente el estilo tardío de Tiziano, Rembrandt, Miguel Ángel, Beethoven o Shakespeare, sino que el último Picasso no es aquel que aúna, como sucede en el caso de estos artistas mencionados, lo febril, dice Silvester, lo borroso y lo bruscamente brusco, sino que la madurez es la madurez de todo, como subrayó el rey Liar, es una sensación de una constante juventud, de una extraña juventud y en esas obras finales aparece la sexualidad de forma descarnada, como sería el caso de una obra final en la que vemos a una mujer que se está masturbando con ambas manos y también parece como que aparecieran en escenas otras manos que vienen a tocarla, es como si se estuviera escapando todo y el artista estuviera contemplando a su amada, pero también estuviera tratando de tocarla o por lo menos de tocar esa imagen en la que ella se está dando placer a sí misma y también está buscando esa mano que es siempre la mano para dibujar. El Picasso tardío es aquel Picasso que también no deja de pensar en Matisse, incluso como llega a decir aquí, la odalisca de Matisse queda como un legado, como un testigo que se mantiene en el imaginario picasiano, ese imaginario que vuelve sobre las referencias del arte del pasado, pero también vuelve a repensar el amor con toda esa dimensión que tiene la obra final, de una obra fechada, de una obra datada, de un auténtico diario, de un diario absolutamente emocionante en el que, como decimos, los grandes temas son los del artista y la modelo. Sabemos que Picasso, dicen la página 48, adquirió por esta época, hacia mediados de los años 60, una serie de grabados japoneses y se diría que le influyeron mucho las estampas eróticas de los libros como el Utamakura de Utamaro, que influyó notablemente en su estilo tardío. Por ejemplo, dicen el aplanamiento de las formas o el modo como las curvas de los perfiles, en las figuras tendidas o acopladas contrastan con las rectas y ángulos alojados en la masa de un cuerpo para transformarlo, animarlo y fundirlo con el cuerpo adyacente. También en la estilización de los genitales, el Utamakura contiene una lámina donde sea una pareja de ancianos holandeses, el contricornio fornicando semidesnudos, el sombrero, las cejas y la nariz del hombre podrían ser el auténtico prototipo para los mosqueteros de Picasso. Este y otros libros similares también parecen haber influido en muchas de las láminas de la suite 347 del año 1978, especialmente en las cópulas heterosexuales y lésbicas y las orgías dibujadas entre agosto y septiembre. Son cuadros de gran intensidad erótica, pero también de enorme despreocupación. Son cuadros en los que no dejamos de ver el sexo en primer término. Picasso no se convirtió, su raya Silvester, en un gran artista erótico, uno que trasciende los estereotipos y logra objetivar su propia experiencia hasta que comenzó a cantar las excelencias de sus calenturas con María Therese Walter. Y sobre todo se va a volver otro gran artista erótico, paralógicamente cuando llega el momento de la impotencia y en su relación con Jacqueline, a la que ciertamente humillaba, pero sobre todo donde aparece esa crudeza del sexo como una especie de menosprecio constante al pudor. Picasso, siempre actor, dice Silvester y dramaturgo, necesita estar al mando, necesita una relación asimétrica. El padre y su prole, Dios y los mortales, el pintor y la modelo. Este tema que fue siempre una metáfora porque en realidad Picasso apenas trabajó con modelo, pero por encima de todo Pygmalion y Galatea. Es decir, el mito implícito en estas imágenes del artista que pinta el cuerpo de una mujer que lo pinta para darle vida, pero que al mismo tiempo pierde su vida pintando y hay una especie de proceso cuasi vampírico. El siguiente capítulo se titula Picasso y Duchamp. Es un texto interesante, pero en el que no saca su fin de partido de esta relación entre dos referencias cruciales del arte del siglo XX y del XXI. Se trata de un ensayo que en principio fueron notas para impartir una conferencia a final de los años 70 y que luego lo articuló en el año 1989 para incluirlo en el libro Piezas de bicicleta que se publicó en Milán en el año 1990 y también como artículo en la revista Mother Painters en el año 1992. Según dijo en una ocasión, esta es una frase que me ha gustado mucho de este texto, Picasso esperaba que su cabeza de toro hecha con piezas de bicicleta, con el manillar y con el sillín de una bicicleta, fuese algún día hallada por un ciclista y que éste devolviera el sillín y el manillar a su función original para que la bicicleta recuperada fuera de nuevo convertida en una escultura y ésta en una bicicleta y así sucesivamente una y otra vez por los siglos de los siglos. Una especie de reciclaje, un paso de su condición utilitaria de bicicleta a su condición contemplativa de obra de arte y que no cesara eso nunca de suceder. Picasso capturaba pedazos de realidad para transfigurarlos pero quería que se conociera su origen. Nada más sustancial, dice Silvestre en la página 60, en el arte de Picasso que su obsesión por la metamorfosis y la eficacia de ésta depende de nuestra actitud para averiguar cómo era la cosa antes del cambio. Picasso en algún momento señaló que su trabajo era el de tomar un trozo de madredera y trocarlo en un pájaro por el arte de Birre de Bloque. Esto es hacer arte con cachivaches despreciables para darles la vida y convertirlos en obra de arte. Sin duda el cubismo inició un singular culto a la pobreza de los materiales y sobre todo el collage lo que hacía era subrayar que la materia del arte no era otra cosa que la vida cotidiana y que los paquetes de cigarrillos, las etiquetas de las botellas podían introducir un toque plebeyo que acabara con los grandes temas y con los grandes materiales. El paso del cubismo analítico al cubismo sintético sobre todo tuvo que ver con ese paso hacia la calle y esa apertura hacia la cotidianidad. Por la época subraya Silvester en la que Picasso hacía sus primeras esculturas con materiales de desguace Duchamp hizo su primera obra con materiales encontrados que sería la rueda de bicicleta colocada sobre un taburete con la horquilla para abajo y aquí sobre todo Silvester habla de cómo este taburete nos habla de lo útil de venido inútil pero también de el taburete sobre el que nos podemos apoyar y la rueda de bicicleta que nos desplaza diría yo de una suerte de sedentarismo nómada, de una obra estructuralmente contradictoria pero como Duchamp lo que hace es inutilizar las cosas o sacarlas de su sentido volverlas inútiles pero para mostrar también acaso la inutilidad del arte mismo. La rueda dirá Silvester en la página 66, Estatuaria de Duchamp era una antítesis alegórica de su moral artística o al menos de sus inclinaciones como creador mientras la rueda daba vueltas y vueltas sin descanso Duchamp en noble desacuerdo con casi todos los artistas profesionales de la historia prefirió la inactividad a la repetición. Bueno luego hace una serie de consideraciones sobre el papel que tiene lo que se apoya y los ardides de la visión y de la localización de la visión tanto en La novia puesta al desnudo en El gran vidrio como en Etantoné en relación con Bernini pero también con esa dimensión del guayerismo y de la focalización de una escena de contenido erótico pensando sobre todo en Etantoné a la que llega a calificar como una extraordinaria Gesang-Kunschberg como una obra de arte total y establece una comparación en un momento dado entre Etantoné y Los bañistas que terminó en el año 1956 Picasso en Cannes. Hay que decir que realmente la relación entre Etantoné y Los bañistas es una relación absolutamente inexistente pero realmente que si pensamos en la instalación póstuma de Marcel Duchamp montada en la colección de los Ahrensberg que en el Museo de Filadelfia y lo que supone la escultura, la instalación con materiales de madera reciclados y recombinados figurativos y teatralizantes de Picasso pues pertenecen a registros estéticos absolutamente disímiles y que no tienen entre sí ninguna posibilidad tal vez de comentario salvo que la obra de Picasso es una obra para el momento, para los años 50 es una obra ya retardataria, es una obra anacrónica y que yo creo que no es precisamente un elemento del que se pueda tirar mucho para colocarlo dentro del proceso de la historia de la escultura ni tampoco de la instalación. Aquí la aproximación que hace Silvestre a Picasso, escultor y también a Duchamp es una aproximación realmente bastante superficial es decir, en la que como digo tampoco avanza mucho y bueno y termina hablando de una anécdota que cuenta François Guillot que en cierta ocasión mientras observaba unas reproducciones de Pollock Picasso le comentó a Matisse que no ponía reparos a Valéry por dejar sus poemas a medias y permitir que el lector llenara los huecos pero que él no quería ni tres, ni cuatro, ni mil interpretaciones de sus obras solo quería una frente a Duchamp que dejaría abierto el espacio de la interpretación es decir, Duchamp cedería al público la libertad y con ello la incertidumbre y termina este texto del año 89 diciendo que es lo apolíneo y lo dionisiaco aquí no queda claro quién es el apolíneo y quién es el dionisiaco pareciera que el apolíneo sería Picasso que solamente quiere una interpretación y el dionisiaco sería Duchamp pero Duchamp tiene también muchas cosas de matematizador y de nada dionisiaco yo creo que esta cuestión de lo nichiano, apolíneo y lo dionisiaco aquí realmente es una frase que no nos lleva hacia ningún sitio y que no ofrece ningún tipo de densidad ni de clarificación interpretativa el último, el siguiente de los textos que tenemos aquí que es efectivamente el último se titula Picasso y Braque y en él vuelve sobre esta cuestión de cómo surgió el cubismo y se trata de una reseña digo, el texto de Sylvester que publicó en el Sunday Review en 1996 sobre la biografía, concretamente sobre el volumen segundo de la biografía de John Richardson que hizo en colaboración con Marilyn McCulley Picasso, una biografía 1907-1917 bueno, en ella habla de la relación entre Picasso y Braque y sobre todo suelta esa conocida y hermosa anécdota de cómo Braque decía o Picasso decía de Braque que era su esposa y cuenta la anécdota que nos aclara parece ser que es una anécdota que le había contado Picasso de la Mar cuando Braque estuvo hospitalizado a finales de los 30 Picasso se apresuró a visitarlo la enfermera no me dejó entrar en la habitación gruñó a la vuelta dijo que la señora Braque estaba con él no se daba cuenta que la señora Braque soy yo esto es, Picasso era la señora Braque de Braque bueno, tenían una relación ahí compleja o un tanto extraña bueno, la relación era de desafío, de amistad de complicidad sobre todo de ese empujarse para desarrollar el cubismo y en esa situación en la que evidentemente fueron ganando celebridad en la página 68 dice que Picasso es tan célebre como Einstein pero no era de hecho un artista mejor que Braque bueno, esto es incierto me parece que Picasso aunque hay momentos en los que hay cuadros de Braque de los desafíos que hicieron para ciertas piezas cubistas para ciertas naturalizadas muertas cubistas hay cuadros de Braque que son superiores lo tengo que conocer a los de Picasso me parece que la trayectoria rápidamente de Picasso se volvió absolutamente un himalaya de producción de obras maestras una detrás de la otra mientras que Braque un artista excelente no llegó en ningún caso a esa producción de obras de tan extraordinaria calidad como las que nos fue ofreciendo año tras año hasta el final de su vida Pablo Picasso bueno, luego señala que Braque y Picasso llevaron el cubismo y es una cosa interesante al borde de la abstracción y siguiendo su estela Mondrian se zambulló en estas aguas y preparó un terreno del arte característico en este tiempo Braque y Picasso ciertamente se quedaron en la orilla y no ciertamente por miedo a los conocidos ahí está la pregunta de por qué no pasaron a la abstracción y por qué se detuvieron en paso a la abstracción no fue por falta de temple dice Richardson sino por la convicción de que el arte su arte debía ser tan real como la vida misma la realidad en oposición al realismo sería siempre la materia de su pintura el cubismo era un instrumento para recalcar esa realidad no para disiparla sus obras no podían ser ni una copia ni una abstracción quería que sus cuadros se constituyeran en hechos hechos muy específicos Sylvester subraya que para constituir un hecho no es lo mismo que representarlo y en cualquier caso la realidad sería siempre materia de la pintura esa frase de Richardson es una aseveración muy dudosa desde el punto de vista semántico dado que cuando nos sacamos lo real de la manga abrimos la caja de los truenos es también algo que asocia con la cuestión del arte concreto pero también con la exposición del año 1968 que organizó el Museo de Arte Moderno y luego se llevó a Londres a la Tate con piezas de Jackson Pollock de Kelly de Nolan de Frank Stella de Donald Jatt o de Calandré que se llamó el arte de lo real Picasso y Braque advierte Sylvester se mantuvieron fieles a la figuración no tanto por su herencia a la realidad sino por su cultivo indiscriminado de la ambigüedad en el arte abstracto no faltan desde luego indefiniciones pero el figurativo concede muchas más oportunidades al equívoco y la exploración de ese territorio es un afán tan constante como el que más en la larga marcha del cubismo analítico o sintético también esta explicación que aquí da Sylvester es bastante resbaladiza esta idea de que es más ambiguo o permite más ambigüedad la figuración que la extracción no lo tengo yo en ningún caso tan claro lo que viene a decir en la última página es que el dilema entre ser figurativo y abstracto es en la práctica tan involuntario que a duras penas parece un dilema el arte abstracto es un ejercicio ascético bueno ascético aunque no siempre tengo justamente aquí detrás mío encima de mi cabeza un cuadro de mi buen amigo de mi querido amigo Carlos León y me parece que no es un cuadro que sea en ningún caso ascético sino al contrario hedonista y no es un cuadro apolíneo sino fundamentalmente dionisiaco conscientemente dionisiaco es un cuadro que tiene que ver con la veridad con la carne con el placer con el erotismo pero también con la experiencia de la relación con la mano con el tacto con la naturaleza con la producción poética con la producción poética por tanto esta definición que da aquí Silvester del arte abstracto como un arte ascético no tengo por qué compartirla es verdad que como he dicho Silvester es un crítico muy vinculado al mantenimiento de la figuración dentro del arte moderno y dentro del arte contemporáneo como fue su explícito apoyo a la obra de Bacon con el que mantuvo sus conocidas conversaciones el arte figurativo termina el texto y el libro es un ejercicio exuberante una forma de poner a prueba lo que uno es capaz de hacer con muchas cosas al mismo tiempo Mondrian y Malevich temían la abundancia de recursos Prac y Picasso temían la escasez bueno este es un libro interesante aunque también te tenía que decir que un tanto escaso a veces en los desarrollos interpretativos tal vez como he dicho el capítulo central dedicado al Picasso tardío sea el que me ha parecido que ofrece perspectivas más interesantes pero en cualquier caso un libro recomendable en una colección verdaderamente estupenda en la que tienen también publicados textos de Henry Moore un excelente ensayo de Michael Pepiat sobre el taller de Giacometti o también los escritos de Edward Hopper y ensayos de Juan Francisco y Bars como su ensayo sobre el siglo del collage o el de Jean Clerc la paradoja del conservador y es una editorial de la que he ido adquiriendo pues prácticamente todo lo que han publicado que me parece pues realmente pues muy nutritivo y muy suculento y muy interesante una editorial verdaderamente diseñada y planteada de forma exquisita y aquí nos ofrece la posibilidad de volver a pensar a Picasso y volver a darle vueltas a su producción que como aquí bien se dice hasta el final de su vida incluso cuando estaba contemplando cara a cara la muerte y haciendo aquellos retratos en los que ya era sencillamente un esqueleto una calavera todavía veíamos en Picasso ese intensísimo impulso vital esa cualidad de querer atrapar todavía a través del arte los meandros y las turbulencias del deseo de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte Gracias.